¡Suscríbete al canal! ¿Os lo digo? Bueno, pues la respiración o potencia es el intercambio de gases entre el interior y el exterior. Este intercambio de gases, esta potencia del aire que sale de nuestros pulmones al exterior por cambios de presión, lo que hace es que vibren nuestras cuerdas vocales y conseguimos fonar, es decir, producir el tono. Muy bien. Hay un músculo muy importante en este tipo de trabajo que es el diafragma, que además de separar todo lo visceral de los órganos limpios que se llaman, nosotros no notamos el diafragma, lo que notamos es su respuesta en otras partes del cuerpo. Cuando inspiramos se tensa y baja y cuando expiramos se relaja y sube. Hay diferentes tipos de patrullos respiratorios dependiendo de lo que queramos hacer a la hora de cantar. Tenemos el tipo de respiración clavicular, el clavicular es el que sirve para hacer notas superagudas como el belting y tiene alguna desventaja, como por ejemplo que al coger poco aire la musculatura de las cuerdas vocales tiene que trabajar mucho más. Luego tenemos el intercostal o costo diafragmático, que sirve para hacer notas medias y también agudas y es el que se hace cuando cogemos aire aquí a los lados y notamos su respuesta en las costillas. Luego tenemos el abdominal, que es el que es más recomendado porque aparte de que hay una gran inflación del aire, aparte de que hay un gran intercambio de aire, es el sitio en donde más células se regeneran, entonces es el más recomendado y también sirve para hacer notas medias, graves y algo agudas. Falsetes. ¿Eh? Falsetes, sí. Músculos implicados en la inspiración y la expiración. En la inspiración los dos más importantes son el diafragma, que se tensa y baja, y los intercostales externos, que lo que hacen es subir las costillas de la 1 a la 10. También encontramos otros músculos, como el esternocleidomastoideo, que sube el esternón, los serratos y los escalenos, que suben las costillas 1 y 2, y el pectoral mayor y el menor, que el pectoral mayor lo que hace es subir el esternón y el pectoral menor lo que hace es subir el tórax. En la expiración los más importantes otra vez son el diafragma. ¿Expiración? Expiración. El diafragma, que se sube y se relaja. Los intercostales internos, que deprimen las costillas de la 1 a la 10. Y aparte tenemos otros, unos que queremos que se unan a la fiesta y otros que no. Los que queremos que se unan a la fiesta son el cuadrado lumbar, que se hace automáticamente muchas veces, el dorsal ancho, que sirve para hacer anclaje y tenemos que pensar nosotros en activarlo. Y luego tenemos mierda, no me acuerdo. Uno más. Tenemos mierda. Tenemos mierda. Y los que no queremos... Buenos días, se lo estoy diciendo a ellas. Y los que no queremos que se unan, que son el recto abdominal y los oblicuos interno y externo. ¿Por qué? Porque hacemos fuerza con ellos. Hacemos fuerza con ellas, no. Flexiona la columna y comprime las vísceras y eso hace que se cierre la laringe. Eso es. Comprime las vísceras, flexiona la columna y hace que la laringe se cierre. Luego, cuando hablamos de ese tipo de respiración, hablamos de un tipo de respiración que es la respiración rebote, que es aquella en la cual simplemente abrimos la laringe y dejamos entrar el aire después de esto. Me quedó el pelo horrible. ¿Te quedó el pelo horrible? ¿Te lo enjuagaste bien? Sí. No sé. Si no, le digo a Perro quería que me lo vuelvan a lavar. Un día me lo hicieron. ¿Por qué te quedó el pelo horrible? ¿Por qué? Porque no teníamos champú y eché un pelín de champú de nada. Porque claro, no vi. Miki, puedes seguir. Ya está. Sí, perdón, perdón. Ya está, no tengo que decir nada más. Muy bien, lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Si está realmente bien, ¿no? Realmente bien. Te voy a hacer preguntas, Miki. Venga, hazme una pregunta. ¿Qué es lo que produce el tono? Eso lo digo yo. Eso lo da potencia. Da igual. La vibración de las cuerdas vocales. No. El aire saliendo. Los cambios de presión. Los cambios de presión. Y, una chica, las al diario. erel?